Mediaciones de la Plaza Italia de Asunción, alrededor de Gatimí y las transversales de la calle Chile. Este es el movimiento a estas horas, está el custodio de la policía y dentro de la plaza están, al menos, según lo que reporta la policía, alrededor de 70 personas. Son campesinos de distintas comunidades, de varios departamentos, son prácticamente personas que a lo largo de estos 15 días lograron venir desde distintas comunidades del interior y que en estos momentos están aguardando ser trasladados hacia sus respectivas comunidades. El problema que muchos están enfrentando aquí es que se quedaron, al menos en el caso de Carlos Martínez, va a decir, Carlos, y Coteína, la han de... O de Recatana. O de Recatana y Cuerra, la han de... Cosa Cuerra, Pepe, Paitepe, a la... A Pepe, Paitepe, a la... A Pepe, Paitepe, a la... A Pepe, a la Cosa Cuerra, a la putación de Giguare, se llave, completo de Perúme, a... Eh... La Ccerulara, perdí ahí, en Cactuín, contactamos, más de este, en Día Cuerra. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Por favor. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.